7. Los 70 años de la monarca en el trono británico se celebrarán durante cuatro días y con varios festejos, incluyendo una cita obligada para los Sussex. Los amantes de lo royal, la pompa y los fastos reales ya tenemos la mirada puesta en junio de 2022. El motivo, las celebraciones del jubileo de platino de la reina Isabel. La monarca cumple el próximo febrero 70 años en el trono, algo absolutamente histórico en el Reino Unido y digno de festejarse a lo grande. Y así va a ser. Aunque se podía pensar que las celebraciones serían algo más reducidas de lo esperado por el fallecimiento del duque de Edimburgo, nada de eso. Se esperan muchísimas citas que comemoren las siete décadas de reinado, tanto en el país como en otras naciones de la Commonwealth. Y esos planes incluyen también a Meghan Markle y el príncipe Harry, que difícilmente se podrán librar de reunirse con los Windsor. Aún no se ha publicado ni el programa completo ni todos los detalles de lo que nos espera, pero el Palacio de Buckingham ya ha adelantado algo. De momento, se sabe que los actos más multitudinarios se concentrarán entre el 2 y el 5 de junio de 2022 y empezarán con el trupín de color, el desfile militar que cada año conmemora el cumpleaños de la reina Isabel. Aunque siempre se celebra el segundo sábado de junio, en esta ocasión se adelantará para hacerlo coincidir con los festejos. Y como es habitual, será una cita obligada para toda la familia, que lo celebra en el Balcón de Buckingham. Y eso incluye a los Royals trabajadores y también a los que no lo son, categoría en la que la pandemia ha facilitado que pudiera librarse tanto de la cita del año anterior como de la de este 2021, ya que ha sido una celebración reducida, y atendiendo a las restricciones sanitarias. Pero todo apunta a que no van a tener ni excusas para no asistir a la de 2022, ya que además será con un doble motivo, el cumpleaños de la monarca y sus 70 años en el trono, por lo que su presencia en el Balcón de Buckingham junto al resto de miembros de la familia real es más que segura. Además, como aún no se sabe si asistirán al descubrimiento de la estatua de Diana de Gales el próximo 1 de julio, por las restricciones aún vigentes, embarazo de Meghan y otros motivos podría ser la primera vez que veamos a la duquesa de Sussex junto al resto de los Windsor por primera vez tras su salida de la casa real.